Acaba de una vez con esta historia, apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa, te juro que me haces un favor Acaba de una vez con esta historia, apúntate al corazón Dispara fríamente a quemar ropa, te juro que me haces un favor Después de ti no existe nada nuevo, si todo cuanto tuve te lo di Queriendo con tu amor tocar el cielo, resulta que el infierno me gané Y solo porque tu me cambiaste por unas monedas Y solo porque tu no sufriste soportar mi pobreza Y solo porque tu te vendiste por unas monedas Y solo porque tu no sufriste soportar mi pobreza Oh 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 Pensando lo mejor, ¿por qué morirme? Realmente cuánto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú te vendiste por unas monedas Y solo porque tú no supiste soportar mi pobreza La corriente me tiene miedo Digo yo La corriente me tiene miedo